Hola, buenas tardes, he asistido al espectáculo, me ha encantado, ha sido una parte artística y técnica muy interesante, sobre todo creo que lo más importante para mí, como conocedor muy poquito, que tengo amigos de Rumanía, en este caso por la lengua del espectáculo, ha sido muy interesante el poder estar a la vez viendo la traducción y escuchando, porque el teatro, como diría Dario Fo, el gramelot, que es un lenguaje inventado, pues en este caso solo viendo los gestos y si está la escucha y la acción, el texto se entiende. Es muy importante que se conecte con la cultura de Rumanía, que es muy feliz de que se conecte con la lengua de la lengua de la lengua. Yo creo que es una iniciativa muy hermosa, para que podamos ver algo en Castellón y... ¿Qué es el maestro? ¿Cómo se hace el espectáculo? Es muy bonito, muy bien, los actores han hecho muy bien y me ha gustado mucho mucho. Se vea que es un espectáculo para los niños y para los adultos. Es un espectáculo para los niños y para los adultos. Me ha gustado mucho mucho. Muchas gracias por venir, muchas gracias. Creo que los niños no se necesitan de esta iniciativa cultural rumanía porque es un orgánico. Es un orgánico. Es un orgánico. Es una orgánica para escuchar en lengua romana el teatro, las obras y las obras y las obras. Es una muy buena combinación. Es una combinación extraordinaria. Una combinación impresionante. Es una combinación impresionante de cómo se combinó la comedia con la cultura, con la literatura. De un montón de muchos, muy bien. Y fueron muy atentos. No habíamos hablado, no habíamos hablado, no habíamos hablado. Así que fueron extraordinarias. Estamos muy agradecidos. Voi agradecemos muy bien y nos vemos. ¡Muchemos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!